¿Qué tal, ciruelos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una vez más en el GTA V, en este modo online Y... bueno, 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 ¿qué nos depara? ¿Qué nos depara esta partida? ¿Qué es esta partida? Como veis, me he cambiado de casa, me he cambiado de casa, ahora os lo enseñaré Pero lo primero de todo deciros que nos depara hoy, pues hoy vamos a empezar con el tema de los golpes Tengo aquí a un invitado muy especial, como podéis ver, ahí, está Gorka Estamos grabando los dos a la vez, entonces va a quedar algo... jugaremos los dos en la misma partida Pero de distintos ángulos, ¿vale? Voy a desmutear, a ver si está por aquí ¿Gorka? Ahí estás Ahí estamos Vale A ver, ve para levantarme... espera, que no me sé ni levantar Con el secundario, bueno, claro, que tú juegas con mando Sí, sí, todavía no me estoy acostumbrando aún, pero bueno A ver, Garrulo, que ya me conozco tu casa, pero dime dónde tienes el tinglao montado Ahí, a la izquierda, donde pone H Bueno, tú no lo verás, pero yo sí lo veo Claro, yo no lo veo, eso es Ahí está, pues aquí tenemos a la zona de... 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 de hacer las cosas, ¿no? El golpe de flica La acción Ahí está Y tenemos dos golpes, golpe de flica examen, golpe de flica kuruma A mí el examen me lo pone con X, me imagino que ya lo habremos hecho Y efectivamente me imagino que será el último que hicimos fuera de cámaras, ¿puede ser? Puede ser, observa la seguridad del fleca bank Sí, esa es la primera de todas Efectivamente Así que guay Vale, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer esto, vamos a empezar con el tema de los atracos Aunque por ser... atracos, ¿era? Golpes, golpes Y... pero vamos a hacerlo grabándolo Ya hemos ido probando Gorka en su tiempo libre, yo en el mío Y vamos a ver... pulsa E para ver el tablón de planificación Vamos a darle a la E Vamos a hacer este... en este caso voy a ser yo el anfitrión Invitaré a Gorka a que hagamos con... un golpe de los míos Y vamos a ver qué tal sale Me va a sentar aquí en el sofá Y vamos a mirar desde el móvil cómo hacerlo Ahí está Lo primero de todo, vamos a invitar a este señor Creo que primero... Sí, de hecho, es automático Estoy entrando y ya está Ah, es automático, sí, ya te he visto, ya te he visto Sí, se ha unido, perfecto Pues... voy a llevar con el fusil Aunque luego esto se lo pasa el juego por el forro de las narices No me voy a comprar el blindaje Voy a confirmar los ajustes Accesibilidad cerrada para que nadie nos dé por culo Y aquí vemos a Gorka Está hecho un atleta Un cazador y un sigiloso Vuelo poquito Pero por lo demás bastante bien Pues yo creo que vamos a darle No hay poco de nada Tú miras las valoraciones y es que soy mierda en todo Es una pasada Hay que mejorar sea como sea Pues sí, yo creo que vamos a ir dándole Vamos a ir dándole, iniciando sesión Chavales, esperemos que este golpe nos salga bueno Aunque creo que es un pre-golpe No estoy muy seguro todavía Ya lo veremos ¿Tendrá preparación? No tendrá ni idea, ¿no? No lo sé Pero ahí lo pone como atraca la sucursal de Flika Así que... tiene buena pinta Bien, bien Me están llamando, me están llamando Levántate, capullo Vamos, compañero Como si habría llegado, si ya estaba ahí Ya, eso no lo saben Coño, ¿y esta peña quién es? Ahora, Page We'll set up a board for you Won't you, Page? I'd let you do it if you could reach I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on The most important thing to look for in an employee is respect You can't get anything done without respect Where was I? Oh, yes, yes The room, the page is setting up this board on which you will plan your scores You'll use it to set out all the prep work you need to do Select your crew Figure out how the take from a score should be split up So you need a crew to take a score But only one person can be in charge But only one person can be in charge Hmm? Isn't that right, Page? Flomie All right Flomie You're only going to need one thing for this job It's a high-speed armored car Now, instead of getting one legitimately Leaving a nice long paper trail to your front door You're going to be jacking one from a nasty Korean crew And leaving a nice long paper trail to their door instead This is good to go Hey, here's your board Good, good, good When you're ready to move on the car Go over it Study the plan Tick it off the list You must be methodical This isn't just a dumb crime Oh, there is an element of that, huh? And when you've got the car We'll come back here and talk Bank jobs Bank jobs, bank jobs ¡Está loco! Estoy flipando Es la primera vez que veo como un vídeo de estos Ya te digo Primero debes pagar el precio por participar en él Esta cuota sirve para comprar el equipo necesario para el golpe Y para pagar a otros jugadores que ayudarán durante las misiones preparatorias ¿Qué me quieres decir con esto? Debes completar todas las misiones preparatorias enumeradas aquí Antes de llegar hasta el final del golpe Algunas misiones no estarán disponibles hasta que completes otras Va chapita, me están dando aquí los compañeros, tú Todo el material del golpe, armas y ropa se muestran en la zona de vestuarios Usarás estos objetos en las misiones preparatorias y en el final Pues vale Sigamos adelante Vale De hecho yo como no lo podía leer digo Pues mira Tras completar el golpe Todas las pruebas serán destruidas Obviamente Menos mal No vamos a dejar, ¿sabes? Van a decir Pues mira, sí, especial que hay Gorkali, tía ¿Qué lo pone? Firmó esta A ver, yo si veo tu huella la dejo Pero las mías las corro, eh Como líder puedes elegir a los miembros del golpe Así que elige bien Recuerda que puedes invitar a otros a jugar Si los que has escogido no funcionan Prueba a formar mierda Elige la siguiente misión preparatoria que quieres jugar Vale, pues vamos a hacer con el golpe del flica con Kuruma Hazte con el vehículo de huida para el golpe de flica Como ya nos han dicho Actualmente he estado con la custodia de una banda de atracadores de Little Seúl En un aparcamiento de Del Perro Esos son los coreanos que ha dicho Efectivamente Vale, pues se está uniendo Estamos dentro Pero dificultad normal lo dejo así, ¿no? Yo lo pondría en difícil ¿Difícil? Sí Sí, porque da más experiencia, da más dinero Y es más difícil Un par de misiones de estas rápidas que he hecho Hombre, puede que lo pasemos mal Pero si vamos con cuidado no creo que vayamos a ser tan tan mancos, ¿no? Digo, hay que ir a... Eso espero, efectivamente Vale, pues... Yo no me voy a pillar blindaje Por lo que puedo... No, ¿qué más da? Confirma el ajustes Está cerrado Efectivamente Y ya estamos Vamos a darle iniciando sesión ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Coño! A ver, a ver Espérate, espérate A mí me mola mucho así No sé tú cómo lo verás ¿Con el pañuelo? Sí, joder ¿Y de blanco sin más? O menos sé, yo igual voy de... No, no, tú... El pañuelo no me lo quito Tú, tú como quieras Pero a mí así me mola Gantydubi Encima se me ve... Se me ve el Illuminati con firme Así que está todo hecho Espero buen tiro, ¿eh? A ver, Pegasi, Ponte... Madre mía, pero cuántos... ¡Uf! ¿Qué pintas? Sí, la verdad es que hay muchas, muchas, muchas opciones Ahora no las veremos Ya las grabaré en otro vídeo Muchas opciones de ropa Puedes llevar una bolsa en la cabeza, tío Esa parte me mata Oh, todo el gánster A ver... Ah, y lo de las cintas de obras Ah, ya Eso también me mata ¿Vas a llevar el pañuelo blanco, entonces? Sí, sí, yo voy a ir así Vale, pues eso sí que voy a llevar lo mismo que tú Vale Ah, no... Ah, pero se puede... Sí, puedes cambiar el color, sí Ah, pues le cambiamos el color, hombre Eh... Cómo mola, tío Qué guapo ¿Vehículo? ¿Vehículo? Eso... Ah, eso es el vehículo que te dejan para ir a tu destino El viguero, venga, pues viguero No sé cuál es ahora mismo Ese... Creo que te pillan uno de los que tienes tú Ahora lo vemos Sí, ahora lo veremos Venga, estamos a tope, no sé qué Tenemos que ir a por los coreans ¿Ves? Yo tengo el mío Y tú tienes el tuyo Aunque no sé si vamos los dos al mismo lado Creo que vamos al mismo lado, así que... ¿Ese es el tuyo? Sí, este es el que... De mi propio garaje Y el tuyo está justo detrás, ¿lo ves? Ah, pues casualidad, macho Tienes uno que le has pintado igual que yo No, no, yo... Tal cual venía, ¿sabes? No voy a andar aquí pitando, ¿sabes? No, no, no ¡Oh, qué lazos! Ya te digo Así de repente, ¿eh? A ver, juego Tranquilízate Cárganos bien Madre mía Yo estoy escuchando lo que dice Sí, sí, yo también Por eso Me están dando unos lagazos serios Yo también, ¿eh? O sea, pero muy serios Vale, el coche parece que está por aquí Vamos a ir dándole... No sé si es que estará cargando todo ahora o qué Pero madre mía Me da un festín de lag Sí, pero es muy raro Porque nunca me había pasado, ¿sabes? Siempre me suele cargar bastante decente Ponte la máscara Relaja que no sé por qué me da que va a haber acción Tenemos que subir Vale Pero vamos a entrar al garaje o qué Sube y anda Claro, es un garaje Vamos a entrar por donde se entre Y vamos a ir subiendo por los pisos Tranquilamente Como buenos ciudadanos Ay, Dios mío Hijo de mi vida Date quieto Pero ¿dónde está...? Aquí, aquí, aquí Has dado toda la vuelta Sí, la verdad es que no ha sido muy inteligente Pero bueno Vamos a poner las largas Que no veo... Ahí Uy, sí, ahora veo muchísimo más A ver Acabé de dar un logro por ser pasajero Gracias ¿Ah, sí? Grande ¿Tenemos que seguir subiendo o qué? Sí, vale Pues parece Pues... Pues... La pregunta es ¿No habrá 50 coreanos esperándonos, no? Hombre, sería lo suyo que no Pero si no, vamos A nuestro rollo, ¿sabes? Sacamos aquí las pipitas Y las pipitas ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ay, Dios! Pues sí ¡Echo para atrás! Acercaos, asomaos Asómate, majo Asómate Vale, vamos a salir Vamos a ponernos serios ¡Ay! ¿La máscara, cómo te la has puesto a todo esto? Con la G La G Ahí está Hay que estar más atentos, eh Que lo han puesto por ahí A ver, nene Asómate a la ventana Aquí me ha parecido ver un par A tu casa, hombre Hombre, que sí Hombre, que sí Joder Empieza la... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué festín! Me encorgo de la izquierda Vale, yo de la derecha No, me han matado No me digas eso Misión fallida ¿En serio? Mal empezamos, eh Mal empezamos Mal empezamos Menos mal que lo voy a poner en difícil Sí, tal, no sé qué Eh, eh, eh Pero que... No sé de dónde va a venir esa bala Vamos a... Reiniciar ¡Qué hostia! Comprar munición Modo libre No, quiero reiniciar, please Ahí, vale Que no me dejaba Creo que hay un montón Que es de reinicio rápido Justo le estaba dando Pero no me... No me hacía ni caso ¡Ay! Pues nada Vale La primera no ha podido ser Vamos a ver la segunda O sea que... Vamos a ver si con cuidado extremo, ¿no? Por lo que veo Sí, usando bien la cobertura Ahora estaremos aquí... Estaremos aquí al lado Sí, yo creo que sí Creo que nos dejará prácticamente al lado Tendremos que subir hasta arriba otra vez Pero tenemos nuestro cochecito Que estará ahí enfrente Míralo, ahí está Qué majo Sí, pero bueno Que... 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 Que no sé ni qué sale rentable ¿Qué haces? ¡Hala! Muchas gracias, hombre Yo creo que ya como luego... Ah, claro Ahora lo tienes que llevar tú Sí, curioso Bueno, es ahí al lado Porque es el... Es el tuyo este No me deja llevarlo a mí ¿Qué coño? La gente tiene poco cuidado, ¿eh? ¿Dónde estaba la entrada al final, entonces? Eh... Por este... Por el otro lado Por este lado Por este lado Míralo Quita de en medio Joder Vale A ver, que los trajo Uh, que lagazo me está dando Cuando lo llevas tú Hijo de mi vida Sí, no A mí contigo era lo mismo Oye, que mal se ve esto Para subir, ¿eh? Te he dicho Pon las largas Es un pe... Es verdad Tienes razón Ahora Ya está Ahí está, ahí está ¿Dónde va a parar? Ahora se ve un poco mejor ¿Ves? Ahora ya... Pues bueno ¿Dónde va a parar? A ver Eh... Otra más ¡Hala! No te has pegado Yo te he visto que te pegabas Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Relajando Vamos a ir saliendo Vamos a ir poniéndonos serios Y... Vamos a ir poniéndonos aquí A ver Que... Has cogido una arma más pesada Yo voy a intentar con la pistola Pero... A vuestra casa, hombre Joder Se llama Down Además Madre mía Momento, ¿eh? A ver Uno detrás del coche Sí, hay Varios detrás del coche Vale No tengo... De la izquierda Ahora le tires Espérate, espérate Que es que me está dando desde la derecha, tío A ver, a ver, a ver Poco a poco, poco a poco Voy a intentar Espera, ¿eh? Subo ¿No puedo disparar desde aquí? ¿No puedo disparar desde aquí? ¿Qué estafa? Buah, estoy a punto de morir Ah, ¿en serio has muerto? Sí, sí, sí He muerto yo, sí Esta vez me ha tocado Bueno, estamos en pates La tercera va a la vencida ¡Madre de Dios! Bueno, a ti por lo menos Te habrán dado algo de experiencia, ¿no? No, no me han dado nada ¿Nada? También te has mandado No sé cuánto Pero... Porque te habrás cargado a alguien Yo es que ahora he saltado arriba Para intentar cubrirme Y no lo hagas Porque detrás del coche Que hay justo aparcado Bueno, ahora igual hay otro coche Pero detrás de ese coche No se puede disparar Genial Pues... Es súper gracioso A ver, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué está pasando aquí? Misión preparatoria Sí, sí Queremos... Esa queremos hacer Queremos matar coreanos Pajada potencial Y tan potencial Sí, las balas Que nos estamos llevando Igual era buena idea El tema de... Del blindaje No me queda a mí Muy claro Se me ha quedado... El coche estaba detrás Pero... Eh... Lo juro prestado Se me ha quedado la pantalla congelada Solamente veo el mapa Vale, ya estamos Ya estamos Ya estamos Tenido que dejar de grabar Porque estaba seguro Que cuando minimizaras Iba a dejar de grabar Entonces... No pasa nada Estamos de vuelta, chavales Vamos a ver estos coreanos Que quieren recibir... Ahora me llevo las algas Pene vasco Yo creo que ha sido la clave A ver... Uy... Quieto, quieto Ay, quieto Ay, puto loco Pulsa dos veces B Para señalar a la dirección Que quieres la cámara A ver... Vamos a ponernos... Serious business Aunque yo creo que... A vuestra casa, hombre Vale... ¡Uh! Oye, que está de ciba Joder... ¿En serio no he matado a ninguno? La cabeza, la cabeza Ay, Dios Estoy a punto de morir ya A ver, vamos a pillar No te asomes durante mucho tiempo Es la clave, eh A ver... Ya está Toda la cabeza Queda uno a la derecha Que no le veo yo desde aquí Dos Y otro a la izquierda Que me encargo yo, si quieres Vale Ya está Y la izquierda ha muerto Falta la derecha Veo a uno Por aquí Ahí está Ay, Dios Que me muero No menos Otro menos Queda uno Justo detrás del blanco Sí, ya está Lo tengo ¿Eh? Hay otro Ahí está, mi alo Lo veo, lo veo Espera que se asome Espera que se asome ¡Ay! ¡Pum! ¿Te has dado? Queda otro Me cago en la madre Que lo parió Está justo detrás del negro ¡Hay dos! No, no, no No, no ¡Ay, Dios! Joder, serio No puedes pasar por ahí Madre mía Que vacile Eh... ¿Te encargas? Uno menos Queda uno todavía Creo ¿No? ¿Ah, no? Ah, sí, hay uno Míralo Sí Le he dado Está en el suelo, creo Espérate ¡Ah! ¡No! ¡Muere! ¿Ya está? Sí, vale ¿Se ha acostado? Este es el coche, creo Aquí, aquí, aquí ¡Coño, que hay más! ¡Curri! ¿Cómo que hay más? ¿Cómo que hay más? ¿No les ves en el mapa? Ya que no Haré lo que pueda, primo ¡Ay, Dios! No, en serio Apúntate eso ¡Ay, la madre que me parió! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! Que sí, que sí Que estoy, que estoy ¡Ah! ¡Socorro! ¡Acelera! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Esto gira muy poco Me parece a mí Menudo Michubishi Michubishi ¡Hala, hala! Pero por todos lados Vamos a tener Toma lagazo Toma lagazo Y toma lagazo Hijo de mi vida ¡No! ¡Socorro! Sí, sí Car damage Sí, sí Está loco, primo No, de verdad El lag que tengo yo Es muerte, ¿eh? Sí, yo está Bien Yo ahora se me acaba De arreglar un poco Pero poco, poco Poco va a tardar En petar esto Vale Lleva al no sé qué A la fábrica de este pavo Sí, claro Se nos va a poner Madre mía Que lagazo Uf Cada vez que te he pegado Un lagazo a mí En la cámara Se me vuelve loca Vea Ya, ya Luego Ya Pero es que no No daba más de sí El pobre cochecito A ver Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Está como nuevo Joder Under the bridge Ya estamos Under the bridge Hola page Cuéntanos Está Está bien el coche Te ha quedado Nickelado Hasta luego Ah, es mecánica También Sí, eso parece Vale, pues Creo que misión Superada Vale Preparatoria Sí, señor Platino Bien Oro Vale 15 puntos de JP Que no sé lo que son Subo de nivel Bien Creo Sí Los puntos de JP ¿Qué son? Lo sabes Ni idea Yo no tengo ni idea Tío Yo Puntoation No sé Algo así Será Pues vale Misión preparatoria Misión preparatoria Hecha Espera Vamos a esperar A ver A dónde nos llevan Sí, sí Fijo que algo ocurre Hombre Sería lo suyo No creo que nos dejen A libre albedrío Ahí Ala, ala A pastar Igual sí No sé si Va por fase Si podemos elegir Luego continuar con ella ¿Puede ser? Pues puede ser Al ser una preparatoria Necesitaremos el coche Para el golpe Obviamente Pero No sé Muy bien Ahí está Gorka ¿Fumando? ¿Qué es esto? Gorka A ver qué está pasando Vale, pues parece que ya está ¿No? Sí, efectivamente Hemos vuelto A la vida de Uy, aquí tenemos nuestros coches Mira qué majos Arma desbloqueada Ah, que tengo dinero Dicen Vale, pues mira Ya de paso voy a Voy a enseñar Cómo meter el dinero en la cuenta Por internet Que es algo muy importante Y tanto majos Sobre todo cuando estamos jugando aquí en el online Es una cosa que no Que no puede ser Que hay que dejarla Máscara desbloqueado Simio verde Hijo de mi vida Ahí está Listo Pues qué hacemos Dejamos por... Sí, yo creo que... Vamos a dejar este vídeo Este vídeo por aquí Y lo conseguiremos Seguiremos con los golpes Seguiremos con el temario Pero yo creo que ha quedado bastante bien Hemos aprendido los errores Que es lo importante Así que... Así que lo siguiente ya es Ir a por el golpe en sí Eso es pero... Ya tenemos el coche rápido Me está llamando Trevor Así que por mí Así Trevor Nah, pues respondele Nah, nah Que le den Paso Hecho Pues nada Yo voy con la... Voy con la despedida No te voy a molestar Yo también Nos vemos en la próxima Vale, especial Venga Venga Vale, chavales Pues lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Como veis Nos hemos muteado Para que cada uno Haga su despedida Porque ya habéis visto Que estamos grabando El mismo vídeo los dos La partida es mía El golpe es mío El golpe preparatorio es mío Pero la partida La estamos grabando los dos ¿Vale? Pues bueno, lo dicho Espero que os haya gustado La verdad es que Hemos aprendido nuestros errores Tenemos que seguir Preparándonos Para el golpe final Creo que este Esta era la última preparatoria Para el final Pero ya os digo Tenemos que seguir aprendiendo Tenemos que seguir Mejorando El tema de De las cosillas ¿No? Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Muchas gracias a Gorka Aunque no me esté oyendo Muchas gracias a Gorka Por Por estar Conmigo Haciendo esta Misión preparatoria Y espero que os haya gustado El vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis Hay que expresar Que danos amor Forever Adiós chavales